Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre, bueno, misericordioso, por el Espíritu Santo que nos das para que nosotros podamos, iluminados por Él, ver con claridad todas las cosas y así de esta manera hacer tu voluntad. Gracias Padre Santo por este día y en nombre de tus amados Jesucristo te pedimos que bendigas a todas las personas que están participando de este espacio, en cualquier lugar donde se encuentren. Que reciban Señor tu presencia Santísima a través de esta Palabra, a través de este encuentro. Bendícenos y guíanos. Amén. El Evangelio de San Lucas que estamos meditando en estos días, por todos estos días que corresponde al proceso del camino, hoy del camino que se inicia desde el capítulo 951 cuando dice que Jesús enfrentó la decisión de ir a Jerusalén. Ahora el Señor empieza a formar a los discípulos en el camino. Eso va a terminar allá en el capítulo 19, versículo 28, porque después viene la tercera parte de San Lucas que corresponde a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así está organizado el Evangelio. La primera parte es Galilea y la segunda el camino. Estamos en el camino para ubicarnos en el contexto. Hoy encontramos nosotros que había un hombre que era maestro, un hombre que era doctor de la ley, es decir, que conocía las Sagradas Escrituras y se acercó a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta muy buena, porque esta pregunta, además que es muy buena, calciosa, también nos va a mostrar la profundidad del corazón de Jesús para que nosotros tengamos precisamente esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le responde lo que está escrito, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú que eres doctor de la ley, responde de acuerdo a lo que está en la ley. Lo principal es que tenemos que amar, dice así, al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Esas cuatro cosas constituyen el ser, el corazón, el alma, el espíritu y el cuerpo, el ser. San Pablo lo va a decir más adelante por allá en Primera Tesalonicense 5.20, donde dice que esas cuatro cosas constituyen el ser. Es bueno saber eso. A mí me gusta cuando encuentro esos detalles que nos indican a nosotros como una profundidad. Entonces, Primera Tesalonicense 5.20 al 23. El Dios de la paz los santifique completamente, les conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo. Es reprochable para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Aquí está San Pablo indicándonos lo que les estaba comentando. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo le dice así, que hay que amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Es decir, la dinámica del amor que arranca en el corazón del ser humano y que después lo lleva a amar al prójimo, viene por obra de Dios que actúa en nosotros. Y reconocerlo ya es una gran gracia. Pero el hombre no quedó como muy satisfecho porque él se sabía esa respuesta de memoria. Además, tenía un conocimiento muy profundo y vasto de las Sagradas Escrituras. Quería algo más. Pero él le preguntó a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Y nuestro Señor Jesucristo ahora le va a responder de una manera diferente. Le va a responder con una parábola. Y la parábola extrae de la realidad lo esencial, lo profundo que tiene de Dios. Y le cuenta, ustedes tienen que ver esta parábola con el corazón. Y un hombre bajaba y cayó en manos de unos bandidos, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Este detalle es interesante. Y bajaba un sacerdote y al verlo dio un rodeo y pasó el arco. No, no, no lo recogió. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia está escrito en el libro de Levítico, en el capítulo 21, que la persona que, sobre todo el sacerdote, vamos a referirnos primero al sacerdote, dice en el libro de Levítico que aquí el sacerdote, capítulo 21, si toca un cadáver queda impuro, refiriéndose al sacerdote. Los sacerdotes, aquí dice, capítulo 21, versículo 1, El sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser de pariente, próximo, madre, padre, hijo, hermano, o de su propia hermana, soltera, etc. Y empieza a describir, no lo puede tocar. Así que el sacerdote vio y dijo, no, yo no voy a quedar impuro por este señor que se está muriendo ahí. Aunque en el corazón estaba experimentando amor. Recuerda, amar a Dios con todo el corazón, al prójimo como a ti mismo. Y entonces uno a veces siente ese amor, pero no actúa. Y deja de experimentar un encuentro con Dios. Porque es Dios el que se está manifestando aquí. Ahora, les digo algo. Dice la palabra que, por casualidad, un sacerdote bajaba. Lo mismo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y tampoco. Y por qué tampoco el levita si no era sacerdote y esa ley no aplica. Ah, sí, también aplica para las personas que no son sacerdotes. Por ejemplo, números. Capítulo 19, versículo 13. El que toque un muerto, un cadáver humano, quedará impuro. Así es. El que toque un muerto, capítulo 19, versículo 11. El que toque un muerto, un cadáver humano, quedará impuro por siete días. Capítulo 19, versículo 11. La tenían difícil porque eso es lo que dice la ley. Y nuestro Señor Jesucristo está proponiendo que al ver ese hombre ahí que está muerto a causa de los golpes, no está muerto del todo, tú dejes que el corazón se llene de amor. Pero dice la palabra que un samaritano, un samaritano es un hereje porque no cumple con la ley de Dios plenamente. Porque en su experiencia religiosa fue muy ecléntico. Bueno, aunque la palabra ecléntico no se podría utilizar aquí. Es decir que recibe varias mezclas de, varias filosofías, pero estamos hablando desde la religión. Entonces, es sincretista la palabra. Un sincretista es la persona que cree en brujería, que cree en es católico, que va a otra religión, que cree en muchas cosas, en horóscopos. Ese era un samaritano. Pero, escucha bien, este samaritano, al verlo sintió compasión. Y aquí empieza el amor de Dios. El amor de Dios actuar en el corazón del samaritano. El amor de Dios también actúa en el sacerdote, también actúa en el levita. Pero ellos no fueron capaces de dejarse llevar por ese amor. Pero este hombre, que es un hereje, sí se deja llevar por ese amor. Para que nosotros comprendamos que Dios está sobre todos nuestros pensamientos y esquemas y muchas veces de lo que nosotros a veces lo encasillamos. Y acercándose, pero, dice la palabra, sintió compasión. Sentir compasión es sentir dolor por el hombre que está afectado. Y vendió las heridas, le echó aceite, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a su posada y lo cuidó. Y eso hace al amor, a un desconocido, a una persona que no sabía quién era. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le está respondiendo con una parábola que, igual que nosotros, la estamos meditando y la estamos contemplando con el corazón. ¿Cuál de estos tres te parece que ha actuado como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y Él le dijo, un hombre inteligente, el que practicó la misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, anda y haz tú lo mismo. Eso es lo que tienes que hacer para ganar la vida eterna. Dejar que tu corazón se llene del amor de Dios y no ponerle obstáculo a ese amor, sino dejar que libremente actúe. Amén.